Se, se, se te va a poner el brazo, eh, mutante, impresionante, eh Si es la del COVID hoy no, no hace directo, bro A ver, tampoco te motives, currito, quiero decirla, el COVID Me... ¿Qué pasa, tío? Ah, no se me escucha ¿Me escuchas, bro? Sí, sí, sí Vale, vale, vale ¿Cómo, cómo? Que tengo unos cuantos clips metiéndote mochas y tú llorando Así que no te rías de mi nombre Felicidades, tío ¿Eh? Que felicidades, digo Que los guardes bien Venga, putea por pringao Que los guarde bien el pavo Hostia, joder, mocho Que los guarde bien, ¿sabes? Nah, no sé si los otros van con... Con él Pero muteados todos Me suda la polla, la verdad He empezado, chavales Estoy muy chill Dicen, no te rías de mi nombre Y es el pavo este, ¿sabes? No me está riendo ni el pavo este ¿Cómo quiere protagonismo? El pobre señor Pero bueno Pobre chaval Porque tenía voz de chaval Tampoco le llame el señor Pablo Que sinceramente Tendrá como mucho Dos años más que tú, la verdad Pablo, te has dado un muteo Bro No sé si vais con el chaval este Pero os meto un muteo a todos Y ya está Me dejadme tranquilo Que no jugar chill, ¿sabes? No quiero aguantar a imbéciles, la verdad Que yo al chaval este No le he dicho absolutamente nada Quiero decir Y me dicen No te rías de mi nombre Y yo, pero ¿Quién te crees tú? Pero sin ningún momento Hablar de ti, tío Por cierto, gente Voy a ver una cosa Para que no os vaya lag Ni nada Tipo Voy a Voy a ver una cosa Ahora un segundito, ¿vale? Para que no Para que no esto, ¿vale? Yo soy el calavera Si es que El que me ha hecho gracia Ha sido tu nombre José, tío Yo, el calavera No sé, me ha hecho gracia Tu nombre, yo No sé No sé Me ha parecido súper random ¿Sabes? Es que salte y estoy diciendo No te rías de mi nombre Pero ¿Cómo que no te rías de mi nombre? No sé ¿De qué va el pao, eh? Ni siquiera lo he mencionado Buenas, Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál vacuna? ¿La gripe, bro? Pues no tengo ni idea, tío Cuál ha sido, la verdad No tengo ni idea No me acuerdo el nombre Pero es una vacuna Que me pusieron de pequeño Y que me tenían que poner ahora Por cierto, gente A estas alturas Me ha parecido ver O creo Que todavía había gente Vacunándose el COVID Yo digo La madre que me parió Hay gente que todavía No se ha vacunado Del COVID en España ¿Sabes? Súper Súper hardcore ¿Sabes? Vale Voy a matar a esa Vale Bomba localizada A ver Hostia Le fallé mucho La madre que me parió Es la primera partida del día Chavales Ah, le fallé mucho La verdad Era free kill esto Efe Sinceramente le fallé Le fallé mucho Acá en Uruguay Sí, Pablo Ya está A ver Se está vacunando Con la tercera dosis Ah, hostia Con la tercera dosis Dices Del COVID Buah, qué movida Qué movida Hostia Pues si que va es rápido Y allí No odie Joder La madre que me parió Tú A ver No, no, no Pues a mí La tercera dosis No ha sido ni de coña La tercera dosis No ha sido ni de coña Porque si no Ya tendría el brazo Jodido La tercera dosis No es Si no me lo hubiese dicho Mi madre O mi padre Pero Pero no No, no, no A mí ha sido nada Una cosa Que me va Bueno Que me tenía que vacunar A esta edad Y creo que ya no me tengo Que vacunar más Hoy he ido pues Al Joder Al campo del Murcia Básicamente Y Y nada Había gente vacunándose De esta movida Creo yo Gente mayor También incluso Gente mayor También incluso Y También había gente Creo Vacunándose De lo del COVID Bueno Yo me parto los cojones Estamos Literalmente A 10 A 26 Perdón 17, 38 Esa es la hora No Estamos a 26 De septiembre Y literalmente Bro Había todavía Gente vacunándose Del COVID Claro Supongo que eso Sería la gente Que no Que no quiso En su momento Como tal Pero muy fuerte Tío Que has dicho Que eres De Paraguay Creo que De Paraguay Creo que si De Paraguay Pues bro Literalmente Lo que te digo Tipo Joder Que rápidos No Allí en Paraguay Que locura Tío Que locura Tío Paraguay Paraguay Como que Paraguay Pablo Eso es Uruguay Literalmente Bro Me acabo de levantar De la siesta Y voy Borracho Como que Paraguay Uruguay Coño La madre que me parió Hostia Se me ha olvidado Hacer una historia Gente que estoy en directo En esta Tío F La verdad ¿Cómo que Paraguay? Pablo También se está viendo Viendo para vacunar A niños de 5 O a 10 años Contra el COVID Sí, bueno Aquí ya Sí No, no Aquí ya Prácticamente casi Casi toda la población Está vacunada Tipo Ya sean más Pequeños De más pequeños A más grandes Empezaron Con los ancianos Y han acabado Con los más pequeños ¿Sabes? Sí, sí, sí Literal Y nada eso Tío La verdad Ok Perfecto Que no me entero Perdón Y nada eso Gente La verdad Que siento un poquito El brazo cansado Pero nada El otro mundo Yo sinceramente Como un puto Subnormal Voy Y Bro Le digo a la pava Le digo a la chica Digo Váculame en este Por favor No le he dicho nada Ni a la chica Simplemente Pues me he puesto En la posición Para que me vacune Y tal Pero eso Básicamente Tío Vale Tenemos un pavo Aquí en roja Tenemos un pavo Aquí en roja Vale Es que Me ha abierto Un poquito mal El ace Me ha abierto Un poquito mal El ace Voy a cubrirle Aquí al pavo este Porque creo que había Una persona abajo Vale Es imposible A ver si escucha De imagen Uh Que bien Tomando esto ya Vale Otro más Pues no me lo llevo Muy milagro Diría yo ¿Vale? Lo último ¿Dónde está? Buena Nice Si señor Que buena Buen push De la sofía Me gusta este equipo Porque Puse a la zona Rápido El ace Abre también Rápido Y más Van directo Van a lo que Se tiene que hacer Coño Está bien Sabes Tipo Está muy bien La verdad Esa sofía Ahí ya tomando Esa zona La verdad Que lo ha hecho Bastante Bastante bien Sinceramente Es que hay que ir así Hay que ir rápido Tampoco Sabes lo que te quiero decir No están dando piano Literalmente La zona más importante O una de las zonas Más importantes Del punto Nos la están dando free Literal Así que Bueno Pues nada La verdad que bien Me mandes un saludo Soy de Uruguay Un saludito muy grande Para todos los uruguayos Que me ven Un saludito muy grande Tío Facundo Muchas gracias Aquí la tercera Ya se la está poniendo A las personas mayores Sí Hostia Pues aquí en España De momento no Aquí en España De momento no La verdad Bueno Bueno Sí tío La verdad que sí A ver Me parece bastante enteada Lo que ha hecho La Arunis Sinceramente El abrir ahí Esos boquetes Y el hacer una rotación Justo para Para la zona de baño Porque es que Puedo ver La zona de Freezer Si quieren rotar O lo que sea Que es por eso Por lo que he matado A la Valkiria Entonces Realmente lo que te digo Tipo No sé ni idea La verdad No sé por qué Ha hecho eso Pero bueno De momento A las dos defensas Que ha hecho Ese pago así No les han salido No le ha No le ha salido Para nada Vaya Es imposible ¿Has visto ese tema Es la polla? La verdad No se tiran Ninguna barra Que tú digas Vale tal Para el estribillo Es la polla Eso es así Vender piano Para mí es una cagada Yo digo Sí A ver Por lo menos Pelealo un poquito ¿No? Por lo menos Pelealo un poquito Quédate en la zona de piano Tal A ver si te puedo llevar Una kill Le puedes gastar Le puedes hacer gastar Un poquito de utilidad ¿No? Al equipo Pero no sé No sé la verdad Ok Tienes mofie Nice De momento aquí En árbol no hay nadie Podríamos tomar Esta zona rápido Es imposible ¿Eso era un pago? Ah no Era el puto armario Ok Ok Nada, nada, nada Déjate, déjate Pablo Déjate Pusea por este sitio Porque ya no tienes Drone Pusea por este sitio Porque ya no tienes Drone Amigo Vale, perfecto Bien la tuya ¿Qué? Bien Vale, hay uno en fuegos A ver si lo puede matar Vale Me la pegó F Lo he dejado tocado La verdad Lo he dejado tocado Sinceramente Son un poco malitos Los del otro equipo La verdad Tipo que no me haya matado Cuando he saltado la ventana Bastante random Por su parte Tipo te lo digo Están jugando muy mal Los del otro equipo Son bastante malos Le voy por atrás Al pago este Madre mía Monti Hostia La va a cagar 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 Va a telato Si mozame La v The Tiri 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 Amigo No te enteras Nadia Que buen Push Ya tío Pero No sé Hemos perdido Esta ronda Super rando La verdad No sé Por que Hemos perdido Literalmente Palota Si Si en españa yo soy aquí en cataluña empezaron a poner la tercera dosis a la tercera dosis ya pues aquí en murcia vamos atrasados hermano que ojones yo no escucha eso la tercera vacuna no es ni de coña vaya no me entero ni media julio díselo bórgola que un push no realmente no sé que hace ese smoke gente para que veáis el nivel del otro equipo que hace ese smoke comiéndose al montaño y literalmente como si estuviese solo en una zona donde literalmente estamos todos ahí para que veáis el nivel obviamente buenas san qué tal como estamos al monte se le fue la olla no sé si el monte era español o lo que sea pero vaya por lo menos si haces que maten a un compañero tuyo bien no tipo mátalo no pare que es bueno que les căcta el que mesda amostil todavía lo que es imposible neguen no me ni 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 a vosotros como se están yendo en temas de las ranquets en en esta sesión crystal guard se están yendo bien de regulero regulero como a mí la verdad que me está a mí me está yendo bastante bastante Vale, tipo, es la vez que más mal Me está yendo, sinceramente Acá apenas Van con los de 18 años Y la primera vacuna, hostia Joder, que lentitud, hermano ¿Dónde vives tú, Stranger? Latinoamérica, supongo, ¿no? 100%, vaya Hostia, pues serás de los pocos países Creo yo que van así, ¿eh? Que países así van muy atrasados Supongo que, no sé, ¿sabes? Pero habrán, por supuesto No sé, tío Ahora con el tema del COVID, gente Vamos todos los días a clase Pero tenemos que seguir manteniendo Tipo, seguir llevando mascarilla Manteniendo la seguridad no lo hacemos Porque por lo menos el grado medio este que yo me he metido Las clases, algunas de las clases son pequeñas Y para 30 personas es imposible Pues hacer el Este de seguridad, vaya Pero bueno Yo que sea Ojo porque está aquí Si posible Si posible un arte Hostia Para ni que nada más, ¿no? Pongo C4 No, no Voy con black Oh, chaval, esa es, papá Nice Buena Me gusta, me gusta como juega el black y este El black y este me gusta como juega, la verdad Me gusta, es Le tira pa'lante ¿Sabes lo que te quiero decir? Que eso nos falta a muchos La verdad Tirarle pa'lante sin miedo, coño Que buena, que buena En el momento que lo he visto arriba Yo digo, vale, le voy a hacer la cobertura Y efectivamente venía el jackal buscándolo ¿Sabes? Venía el jackal buscándolo Porque supongo que estaría Estaría Pues bueno Eh Yendo a por él Básicamente lo había escaneado ¿Sabes? Entonces básicamente lo estaría buscando Eh Ok, vamos a jugar con un bandit ahora Más o menos yo juego en PS4 Eh Tú juegas en PS4 ¿Qué pasa, tío? Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En México Sí, hostia México Hostia, pues sí que va la cosa Detrasada en México, ¿no, tío? Muy loco, ¿no? Muy loco Cómo va la cosa en México, ¿no? Qué locura, brother Bueno, pues nada, chavales Vamos a ver qué tal De momento bastante, ¿eh? De momento bastante, bastante, ¿eh? Más o menos Yo juego en PS4 Ah, claro, sí Cuando se pregunta por el tema De cómo se están yendo a Grandkids A mí muy reguleras, ¿eh? Tipo, yo diría que De mis peores temporadas Jugando solo jugo básicamente Perdemos, ganamos, perdemos, ganamos Hay días donde ganamos siempre Pero luego al día siguiente Perdemos todas No estoy jugando bien tampoco No sé, ¿sabes? Tipo, de mis peores temporadas, la verdad Está muy bien el tema ese De Nati Natasa Recomiendo que lo escuche, bro Estoy dando vueltas como un imbécil, ¿no? Eh, voy a refrezar esto Le voy a refrezar esto al chaval este Para que no se vea el viento Que no sé dónde poner las putas cargas Básicamente, la verdad Porque el Kaed ya las ha puesto en piano Así que... De locos Vale Vamos a ver si nos podemos llevar A ver si vienen, coño Oh Casi se me complica, eh Malo Cambio el cargador Cambio el cargador Cambio el cargador Mira Me han droneado, o sea, en que estoy aquí Están campeando El enemigo ha encontrado Ya sabes lo que hay que hacer Va Bueno No, me ha abierto izquierda Seremos, ¿no? No Vamos Es el Abajo Nice, como lo he escuchado al pavo, eh Como lo he escuchado al pavo Este se va a ir metiéndose Tumadito por el piano, que se piensa, eh Que se piensa el pavo, eh Como un gusano, iba, del tigre Como un gusanito, iba DJ, DJ, si señor